Venga, 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 Sergio, vamos a la bola de noticias. Híjole, qué tema tan gacho, mano. Pero bueno, hay que tomarlo. Ay. Esto seguramente son días de luto para toda la gente que compró de manera legal algún antivirus. No, nadie, nadie compró el antivirus, ¿no? Pues es que como que ya... Un antivirus para la compu, ¿no? Pues es que no sé qué tanto se está usando. Pues es que yo uso de la de la manzanita. Ah, ya no. Y hasta las vacunas del COVID las andan vendiendo por debajo del agua, Sergio. También. Bueno, pues, pero la gente quizás sepa y le suene el nombre McAfee. El antivirus McAfee. Bueno, el creador de McAfee murió. John McAfee. McAfee. No, McAfee. Yo le siempre dije McAfee. 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 Sí, McAfee. 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 Bueno, 75 años. Fue encontrado muerto en su celda en la prisión Bryan's 2 de St. Steve de César Rovice en Barcelona. O sea, pronuncié todo como inglés, pero era como catalán. Como catalán. Cállate. St. Steve de César Rovice en Barcelona. St. Steve de César Rovice en Barcelona. Barcelona. Bueno, las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un suicidio. La extradición a Estados Unidos de McAfee estaba pendiente luego de ser detenido el 2 de octubre de 2020 por la Policía Nacional en el aeropuerto del Prat en Barcelona. McAfee estaba a punto de tomar un avión a Turquía. El arresto se dio bajo las órdenes de Estados Unidos que atribuía el delito de evasión de impuestos. Se trataba de millones de dólares de las ganancias obtenidas del comercio de criptomonedas entre 2016 y 2018. El fundador de McAfee tuvo actividad en su cuenta de Twitter por última vez el 16 de junio. Hizo referencia a las acusaciones en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos. Afirmó que no tuvo acceso a las monedas digitales. Y ahora sabemos, John McAfee de 75 años ha sido encontrado en su celda. Todo parece indicar que se trató de un suicidio. Una historia tremenda en la que tiene este personaje. Qué tema este de las criptomonedas y el dinero digital. Y esto va a ser una revolución financiera interesante en los siguientes años. ¿Desaparecerán los pesos, los billetes? ¿Qué sucederá? Las monedas físicas. Pues ya están desapareciendo. Pues sí, con la tarjeta de crédito, cada vez uno carga menos efectivo. Pero al parecer quienes estaban en contra, y esto es un giro bien importante, quienes estaban en contra y están poniendo obstáculos a las criptomonedas, a estas monedas digitales, pues ya están metidos ya en el negocio y por eso como que ha estado prosperando y han aparecido otros. Porque hace no mucho vaticinaban la muerte, sobre todo el Bitcoin, que era como la más famosa. En este caso, pues ya hay gente de mucho dinero, porque McAfee no era como que un pobretón. Pues que ya están metidos ahí. Pero otros que ni conocemos, que ni sabemos quiénes son. Y que sí, parece ser que están ya fabricando, porque se pueden hacer o creando criptomonedas. Más o menos en unos 5 o 6 años, Nick Nolte va a ser el protagonista de la película del señor McAfee. Sí, porque es igualito. Seguramente. Y se parece, ¿verdad? Harto. Es insólito, bola.